¡Suscríbete al canal! Y te preguntarás, pero Logna, ¿cómo es eso posible? Me explico. Primero de todo, el juego se ve y se juega genial, como en el 2. Pero es corto. Muy corto. Tanto que cuando más lo estás gozando, el juego te dice, bueno, pues ya está, estuvo bien, ¿eh? Y tú te quedas con el calentón y con ganas de más. La ciudad de Raccoon City apenas son un par de calles y callejuelas al lado del laberinto de ciudad que era en el original. Añadieron la central eléctrica y las alcantarillas, que en sí están bastante bien. Pero en uno es encender la electricidad con cuidado de que no te pillen las arañas, y el otro es dar un rodeo buscando una llave y ya. La comisaría solo vas con Carlos y en parte lo puedo entender, ya que en el original con Jill solo ibas a coger un par de objetos importantes y ya. Personalmente creo que queda mejor jugarlo con Carlos, sobre todo en el sentido del guión, ya que hila mejor las cosas que pasan con el 2. La torre del reloj sí está, pero de fondo. El parque no está, el cementerio tampoco. El hospital está bastante bien comparado con el del original. Y el laboratorio, meh, no está al nivel del 2, pero es pasable. Otra queja que tengo es con Nemesis. Primero porque a diferencia de Mr. X, Nemesis está muy guionizado. En el original aparecía cuando menos te lo esperabas y te cagabas encima. Literalmente. Aquí solo te perseguirá en una parte y el resto es básicamente... ¡Corre perra, corre! Mi siguiente queja con Nemesis es... bueno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Siempre preferiré al Nemesis original. También tuvieron la osadía de coger el traje de Jill original del 3 y vendértelo como un puto DLC. Y por último, lo que más me tocó los huevos. Descubrir que la aventura de mi querida Jill fuera recortada de tal manera por esta puta mierda que no jugó casi nadie. Pero, Logna, ¿tú jugaste a Resistance? Antes me pego un tiro en los huevos. ¡No, no, no! ¡No, no... Gracias por ver el video.